Bienvenidos a las personas que están aquí por primera vez, les voy a mostrar qué estamos haciendo muy rápidamente, cómo funcionamos y luego de esto con una respuesta contundente vamos a saber si pueden participar del plan de acción masivo o si definitivamente pues pueden hacer otras cosas ¿verdad? Así que súper súper bienvenidos, voy a compartir entonces mi pantalla y les voy a hablar de esta propuesta. Nosotros estamos haciendo un negocio para que hagamos dinero. Yo creo que la persona que los invitó les dijo vamos a hacer dinero. Somos una compañía que se llama Neumi, somos una compañía totalmente digamoslo así sostenible, legal, transparente, es americana y ya estamos en más de 70 países a nivel internacional. ¿Qué beneficios vas a obtener al unirte a trabajar con nosotros? Vas a poder ganar más de 2 mil dólares mensuales de forma residual permanente, no tienes que vender y tenemos una garantía de satisfacción absoluta, cero riesgo. Nosotros tenemos una forma de comenzar en este negocio. Neumi es demasiado simple de hacer. Haces una activación de 100 dólares que equivale a 100 puntos en el negocio, es decir un dólar es un punto y esa activación te mantiene activa o activo durante 30 días para ganar comisiones del proyecto. Vas a recibir dos productos de bienvenida por esta activación, son productos súper potentes, luego van a recibir más formación e información de los productos. Pero entonces quiero que sepan con esto que estamos en algo totalmente transparente. Que si tienen INVIMA, sí, que si tienen registro sanitario, sí, que si tienen FDA, sí, todos sí, somos una compañía, legal. Si tú no ganas un solo dólar, quiero que escuches bien esto, si no ganaras un solo dólar con este negocio y conservas los productos para retornarlos a la compañía, te devolvemos tu dinero. O sea, no pierdes absolutamente nada. Nosotros luego profundizamos en esto, pero la verdad es que esta garantía de satisfacción no va a ser necesario utilizarla porque vienes a ganar. ¿Cómo vamos a trabajar acá con un capitalismo solidario? Tú lo que vas a hacer es tener socios nuevos activos. ¿Cuántos? Tres. Tres personas listas. Cuando hablo de tres personas listas, me refiero a las siguientes características. Uno, tienen o se levantan los 100 dólares para ingresar. Eso es una persona lista. Dos, es positiva y tiene muy buena actitud. Tres, es ambiciosa. Esas tres características son de una persona lista. ¿Qué es que yo tengo 50 mil contactos, 200 contactos, 100 contactos? Ok. De todos los que tengas, vas a hacer un listado únicamente de personas que tú creas que están listas. Que aparte de que los quieras ayudar a que ganen dinero con nosotros, sean ambiciosos y positivos. Eso es lo más importante. Entonces, no se trata de traer a tres personas. Se trata de traer a tres personas listas. ¿En cuánto tiempo? Ya, a la velocidad de la luz. Es decir, que tú en tu día uno, si tu día es hoy, entre hoy y mañana, tengas a tus tres personas. ¿Cómo hacemos? Enseguida te vamos a contar. Pero es demasiado sencillo. Te vas a ganar 25 dólares por cada activación de esas personas. Entonces, por esas tres personas ya tienes una ganancia acumulada de 75 dólares. El capitalismo solidario consiste en que todos llegamos al negocio, hacemos nuestra activación y seguimos ganando comisiones en profundidad por crear un grupo donde todos tengamos tres personas listas. Esa es la duplicación del negocio. Quiero que entendamos esta tabla de una forma simple, sencilla. Y es que en el nivel uno, nos ganamos un 25% por las activaciones de las personas que tú directamente invites. Tú puedes tener en el negocio a cuantos socios quieras. Vamos a empezar por esas tres personas listas. Sí, que cada uno consumiendo 100, esos son 300 en activaciones. Es decir, te ganaría 75 dólares. Pero del nivel dos al nivel séptimo, vamos a ganar un 3%. ¿Qué hacen estas tres personas listas? Traen a tres en su primer día. Recuerden eso. Entonces, a la velocidad de la luz. ¿Por qué en su primer día? Porque no estamos esperando que sean personas que vayan a ingresar después. También le vamos a dar la súper bienvenida y un abrazo muy especial a todos los que lleguen después. Pero tú, que vas a iniciar ahora, tienes que hacerlo con personas listas. Yo creo que ya les quedó claro el concepto. Tres que traen a tres. En su primer día de ellos, sería tu segundo día. En un mundo perfecto, en siete días tenemos en esta organización y tú tienes una ganancia de 10 mil dólares. Ahora bien, no estamos en un mundo perfecto. Hay personas que en vez de un día se tardan dos hasta tres y hasta cuatro o cinco días en traer a tres personas listas. Ojalá que todos lo hiciéramos en un día. Pero como le estamos inyectando el sentido de urgencia, sí es mucho más rápida la ganancia en el proyecto. En conclusión, si no se te da en siete días, pero si se te da en catorce, en veintiuno, o inclusive en cuatro veces la propuesta, veintiocho días, pues ahí está la ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos treinta días activos en el negocio. Ahora bien, esos treinta días, tú vas a cobrar comisiones por todo lo que se produce en la organización, en esos siete niveles. Entonces, ¿qué sucede acá? Esos diez mil dólares, tú los puedes tener en tu cuenta ya en tu primer mes. Sea lo que sea que cobres ese primer mes, cuatrocientos dólares, setecientos dólares o diez mil dólares, sacas cien dólares. ¿Para qué? Para hacer la reactivación el siguiente mes y seguir con la construcción y con el cobro. Porque el que deje de activarse, pues entonces no va a cobrar por ese mes y pues nadie quiere dejar de cobrar. Entonces, la reactivación sale del mismo desarrollo del proyecto. Nadie vende nada. Cada quien se activa y ya está. Eso es capitalismo solidario. Ahora bien, por toda la organización, tú vas a cobrar por las reactivaciones de las personas el siete por ciento en los siete niveles. Entonces, si en el nivel uno tiene solamente a tres, en el nivel dos habría nueve, aquí veintisiete y así en profundidad, ¿qué tenemos acá? Tenemos que tú vas a cobrar el siete por ciento de todas esas reactivaciones. Y vamos a mirar un ejemplo solo en cuatro niveles. Solamente en cuatro niveles. O sea, en lo que se debería hacer en cuatro niveles. Que tú tengas tus tres personas y cada uno tiene sus tres. Si esto fuera lo que lograras y no hasta el nivel siete, sino inicialmente lo que lograras fuera esto, te quedarías con un cheque fijo mensual de ochocientos cuarenta dólares. Equivalente sea el siete por ciento de ganancia fija mensual de forma residual de todas las reactivaciones del equipo. Por el que ya cobraste las comisiones iniciales. Aparte, hay un bono que se llama bono de poder de tres. Por eso es muy importante trabajar en que todos los socios tengan a tres. Tú con tus tres. El poder de tres funciona de la siguiente manera. Tres nueve veintisiete. ¿Qué significa esto? Tus tres. Como tus tres tienen a tres, aquí están nueve y aquí habrían veintisiete. Ese plan tres nueve veintisiete, así tal cual como lo están viendo aquí, te asegura un cheque fijo mensual de mil quinientos dólares, siendo el rango dos estrellas, que con el bono anterior de los ochocientos cuarenta ya eres dos estrellas. Luego lo vas a entender a profundidad. Es decir, si tienes esta estructura de tres nueve veintisiete más este residual de ochocientos cuarenta dólares, tú ya te quedas ganando dos mil trescientos cuarenta dólares fijo mensuales. Permanentes todos los meses, mes tras mes tras mes tras mes. ¿Qué haces de lo que te ganes? Reactivación todos los meses de cien dólares. Nadie vende nada, cada quien consume lo suyo y todos ganamos dinero. Realmente esto en siete niveles, en reactivaciones del siete por ciento, te da una ganancia total de veintidós mil novecientos cincuenta y tres dólares. Es un consumo organizado con visión de negocios. Entonces este es el plan al que te están invitando hoy. Para este grupo selecto que apenas empezamos hoy. ¿Cómo funciona esto? Como nos gusta al éxito, con velocidad. Por eso hay que encontrar a tres personas listas para que mañana más tardar ya las tengas adentro. Y que si te tardas dos, tres días, sea lo máximo que te des. Porque el compromiso personal siempre te lleva hasta donde tú te pones el límite. ¿Cuál es la invitación? Que entres hoy aquí para que te beneficies de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Estas reactivaciones de las que te pudiste haber ganado esos diez mil dólares inicialmente, ya lo que es realmente son veintidós mil novecientos cincuenta y tres dólares fijos mensuales. ¿Cómo trabajamos? Vas por tus tres personas listas y aquí necesitamos en el nivel dos a nueve personas. ¿Qué pasa si por ahí a alguien le hiciera falta un asociado? Pues entre tres más tú, vamos a buscar los que falten para completar este grupo. Ahora, si aquí necesitamos veintisiete, entre nueve más tres, más tú, más el equipo, a quien le haga falta uno, podríamos apoyarle. Porque la libertad financiera vale tanto que yo siento que de verdad hay que poner al menos un granito de arena para ir por ella. Y de esa manera vamos a trabajar con este grupo selecto que estamos trabajando hoy. ¿Cómo invito personas a esto? Use esto, use lo que se te ocurra, pero no des la presentación, ni en una llamada, ni en un mensaje de texto. Tú das la presentación. Con estas mismas láminas voy a dar una capacitación para todos donde vamos a trabajar en cómo presento el negocio. ¿Qué digo en cada lámina? ¿Qué no digo? ¿Qué sí digo? Todo eso lo vas a recibir aquí. Ejemplo, tienes un amigo que se llama Juan. Usted le dice, Juan, tengo que hablar contigo. Asústelo. Cuando le pregunten qué pasó, se le dice, encontré algo para que hagamos dinero. Pero son conversaciones profundas y serias a la hora de que tú encuentres esas tres personalistas por las razones que ya viste. ¿De qué se trata? Se le dice lo siguiente. Hablemos diez minutos en una llamada de Zoom. ¿Conoces la aplicación? Instantáneo. Te conectas con esa persona y hablamos con ella. Conmigo o con cualquiera de los líderes, porque obviamente vamos a duplicarnos. O tú mismo misma, antes de que te atiendas a alguien, hablas con nosotros, te entrenamos bien y le das el plan. ¿Cuánto se demora este plan? Siete, diez minutos. ¿Qué es lo que yo llevo explicándoles esto? Eso se demora el plan. Y tú simplemente le dices, si no puede en ese momento, le dices a qué horas te queda bien para mostrarte cómo es. En la mañana, en la tarde o en la noche. Definan una hora. Exacto. Y agenda. Listo. Entonces le envías el enlace para que nos conectemos y decidamos si contamos con esa persona o no contamos. En el cómo invitar es muy importante que aprendas a filtrar quién es una persona lista y quién es una persona no lista. Las personas no listas son las que tienen que esperar para conseguirse el dinero, las que lo van a pensar. Mucha gente que todavía no va a entrar. Pero tú, ¿qué necesitas? Tres personas listas. ¿Hay que trabajarle a esto? Sí. Y al principio hay que dedicarle espacio, tiempo, compromiso y muchas cosas. Pero el premio está bastante bueno como para hacerlo. Entonces, esto está comprobado que ya funciona. Ya nosotros cobramos por la compañía. La compañía ya nos paga a todos y a todos los que están aquí ya están ganando algo. Vamos a la segura. Así que incluye únicamente a personas positivas y ambiciosas en este plan. Ojo. Todos sabemos que tenemos otro grupo donde la gente va y ahí va y siguen invitando. Y cierto, eso no va a cambiar. Pero este pequeño grupo selecto con el que empezamos hoy es para hacerlo. Velocity. Entonces comenzamos a seleccionar 20 personas de todos los contactos que tengas. Con un asterisco seleccione 20. ¿A quiénes? Además de que los quieras ayudar, les quieras compartir la oportunidad. Cuando hablemos con esas personas, a algunos les tocará conmigo, a otros con otro líder o a otros con la persona que los invitó. Todos ya estamos desarrollando la habilidad de decirte, hey, esa persona no nos sirve para este plan. O sea, sin dolor te lo vamos a decir. Porque queremos es que tú tengas el resultado.